Entonces seguimos. Hemos visto, Dios existe. Una persona inteligente no puede hacer la naturaleza que exterior, yo lo repito siempre, es el credo, cree en Dios. Dios no se ha quedado en el cielo, porque como vamos a saber nuestro destino después de la muerte. Con la razón alcanzamos, con los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, la existencia de Dios, de una inteligencia que ha hecho la naturaleza, las perfecciones, pero después de la muerte, ¿qué pasa? ¿Cómo es Dios? O hace la revelación, por esto la necesidad de la revelación. Y esto se debe manifestar con un hecho histórico y con la prueba, que es Dios. Hemos visto la existencia histórica de Jesucristo, hemos visto, ha declarado de ser Dios y ha demostrado de ser Dios, haciendo lo que los hombres, ni los hombres, ni el demonio puede hacer, los verdaderos milagros, los prodigios solo puede hacer el demonio, resurrección de muertos, verdaderamente muertos, creación de la materia de la nada, solo Dios. Y lo hace para confirmar la verdadera religión. Padre, muy bien, pero a mí me gustaría ver hoy un milagro por confirmarme todo. Y bien, Dios sabe que somos hombres de poca fe, porque lo dice a los apóstoles varias veces, hombres de poca fe. Entonces nos ha dado, con los milagros de Lourdes, que estamos viendo, este criterio por saber, hoy tú puedes ver la suspensión de la ley natural, por saber cuál es la verdadera religión, cuál es la verdadera iglesia, porque tiene muchas religiones, tiene iglesias ortodoxas. ¿Por qué no eres ortodoxo? ¿Por qué no eres protestante? ¿Por qué eres católico? San Pedro lo dice en su primera carta, él también escribe en la carta, sepan dar cuenta de su fe. Dar cuenta significa demostrar que, efectivamente, y hemos visto que, después que el Papa Pio IX declara el Dome de la Inmaculada Concepción, la Virgen cuatro años después a Lourdes confirma, aparece en este lugar de los Pirineos, al confine entre la Francia y la España, y en aquel lugar pasan hechos que no se pueden explicar con la razón. Hemos visto que tiene toda una comisión de médicos, lo que ha hecho el Padre Gemelli y nuestro Congreso de Médicos Anticlericales, por demostrar, sí que se acabó el Congreso, no pudieron decir nada, no se pueden negar los hechos y no se pueden explicar con la razón. Entonces, y ahora, ¿cuántos milagros han pasado a Lourdes? Bueno, ahí tiene la Comisión Internacional de Médicos, no son mil, son 15 mil médicos, profesores de universidades, primario de hospital, hospital, que se juegan su nombre por afirmar que ahí pasan hechos que no se pueden explicar. En aquel lugar geográfico, tiene este control, que es muy importante para nosotros católicos, este control científico, porque en las otras religiones, en las otras iglesias, no existe. Busquen, dicen que los protestantes hagan curaciones, sanaciones. Yo quiero el médico, yo quiero el aparato crítico, yo creo lo que veo, pero si lo veo, después lo creo. Estoy dispuesto a morir por la fe, por esto los apóstoles murieron por la fe, porque vieron que su Cristo hace lo que un hombre no puede hacer. Resurrección de muertos, verdaderamente muertos, creación de la materia. Entonces, es necesario la confirma de la razón. Nosotros creemos por la fe, pero la razón confirma la fe. San Pedro dice, sepan dar cuenta de su fe. ¿Por qué eres católico? ¿Por qué no eres budista? ¿Por qué no eres protestante? ¿Por qué la Iglesia Católica, Lourdes, está bajo la Iglesia Católica? Solamente la Iglesia Católica tiene este aparato tan importante. Y, entonces, son tres, son 15 mil médicos, divididos en tres grandes comisiones. Es una primera comisión que analiza los hechos, porque, claro, mucha gente se presenta. Yo he visto, tuve ahí el buro de constatación medicales, pero ya deben hacer muchos discernimientos. Cuando ya la primera comisión nota que efectivamente existen los criterios, entonces pasa a la segunda comisión, que es muy profunda, criterios muy importantes. Hemos visto, primero, son curaciones físicas, psicológicas, no se pueden controlar tan fácilmente. Si se ha aplicado un remedio, el médico debe demostrar que no fue el remedio a provocar la curación. Por ejemplo, uno tiene cáncer, toma una aspirina para quitarse el dolor. La aspirina no es suficiente para quitar el cáncer. Si es en caso del cáncer, se espera cuatro años porque se debe asegurar que no vuelva a brotar de nuevo la metástase. En fin, catorce condiciones. Después pasa a la última comisión, que es formada entre médicos y teólogos, encargada por el obispo, que entonces se declara efectivamente. Los médicos, hasta ahora, han declarado algo más que dos mil curaciones. La Iglesia Católica ha reconocido solamente sesenta y cinco, creo que últimamente ha salido otra sesenta y seis. Le voy a hablar de una de las últimas, el caso de Delizia Ciroli. Esta chica nació en Sicilia, en Italia, en el 1961 y en el 1976 empezó a sentir dolores a la rodilla y, claro, hicieron todos los exámenes. Tenía cáncer, tumor maliño, porque el tumor benigno es otra cosa. El tumor benigno es la multiplicación de células diferenciadas. Por ejemplo, en el páncreas, en el hígado, entonces el páncreas se puede quitar, uno puede sopravivir. Pero si hay multiplicación de células indiferenciadas, se van en todo el cuerpo. No se puede curar. Hacen todas las análisis, la biopsia. Si usted va a Lourdes, vaya a rezar a la gruta y después vaya a la librería que tiene, la tienda que tiene ahí, muy grande, y le dan todos los dossiers. Y usted puede leer, si usted es médico, mucho más, porque entonces a los médicos le dan directamente todos los archivos, le pueden consultar toda la carta clínica. Porque es muy importante, si usted lleva a un enfermo a Lourdes, que se lleve toda la historia clínica. Porque si no tiene historia clínica, no lo toman en consideración, necesita documentación. Y entonces, los médicos declaran en Sicilia que no tiene solución, que es cáncer, un tumor maligno. Y esta chica se va a Lourdes. Regresa de Lourdes y efectivamente la historia dice que ella empezó a sentirse mejor, mejor, mejor. Volvieron a hacer las análisis, había desaparecido el cáncer, tumor maligno. Pasó todo esto por las comisiones que hemos visto de Lourdes y, al final, la comisión tuvo que declarar que, teniendo en cuenta el conjunto de los datos emanados por el Bureau Medical de Lourdes, la Comisión Médica Diosesana traía la conclusión que la siguiente. La curación, sin mediar tratamiento alguno, ocurría después de seis años de evolución de la proliferación maliña y de la extremidad superior de la tibia derecha sufrida por la joven Delicia Ciroli. Constituye un fenómeno absolutamente excepcional en el sentido más estricto de la palabra, contrario a toda observación y previsión de la experiencia médica, y por lo más inexplicable. Este es el trabajo de los médicos. A mí me interesa que el médico diga esto. Después, la cuestión de la religión me la arreglo yo con la filosofía, con la teología, etc. Y otras consideraciones, bueno, uno podría seguir estudiando más en profundidad, no es el caso, porque nosotros estamos viendo el credo en un cuadro general. Pero acuérdese, Dios se ve. Puede decir, bueno, nosotros lo vemos por la fe. Nosotros lo vemos por la razón. Como los filósofos griegos Sócrates, Platón, Aristóteles, viviendo las perfecciones de la naturaleza, su razón. Uno debe creer a la razón. Crea tu razón. Ah, lo ha dicho en la televisión. ¿Y tú? ¿No tienes tu razón? Todo el mundo lo hace, pero tú tienes tu razón. Las cosas son afuera de ti. El árbol está afuera. El objetivo no es subjetivo. Yo pienso que no existe. Sigue existiendo. ¿Y quién lo ha hecho? O la fuerza ciega, no inteligente, o la fuerza inteligente superior al hombre. Es objetivo exterior. ¿Es grande cómo? Dios es grande. Y mira el sol. Y mira las estrellas. ¿Qué vamos a ver en la muerte? Además, la belleza de Dios, la belleza de la naturaleza, de la creación, es un reflejo. ¿Y quién es pedir a Dios? Vayan ustedes a enseñar a todas las gentes bautizándola en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Se debe convencer. Los misioneros convencían. Jesucristo ha convencido con los milagros. Los santos en la Iglesia Católica han hecho muchos milagros. San Pedro ha hecho muchos milagros porque es el criterio de la verdadera religión. Los verdaderos milagros. Y Lourdes, el único lugar donde tenemos un aparato crítico, ninguna otra religión tiene esto. Ninguna otra iglesia protestante que sea ortodoxa tiene esto. Lo tiene solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lourdes. Vayan ustedes a Lourdes a rezar y vayan a constatar. A este punto no puedo dejar de hablar de la Santísima Viega porque es toda culpa suya. Entonces, vemos cuánto debemos agradecerle a la Santísima Trinidad que nos ha dado esta facilidad. Pero usted debe buscar, debe buscar. Entonces, tenemos que hacer una paréntesis y hablar de la Madre de Dios. Porque en el credo se dice, ese verbo se hizo carne en el seno de la Virgen. Hemos ya visto una vez la grandeza de este acontecimiento y la grandeza de la Madre de Dios. Entonces, acuérdense que fue la causa de la rebelión de Lucifer cuando la Trinidad revela a los ángeles esta inteligencia que va a crear seres inferiores a los ángeles. Lo repito. Para quien no hubiera escuchado, estos hombres libres e inteligentes, los hombres iban a hacer un pecado tan grave que Dios, para salvarlo, iba a tomar una naturaleza creada. El Dios infinito, el Dios increado, tomar una naturaleza creada. Uno debe meditar la naturaleza de Dios, los atributos de Dios por comprender qué significa. Entonces, Lucifer, el más inteligente, el más perfecto de los ángeles, pensaba que era él. Y como Dios ve las machas hasta en los ángeles, no era él. Y cuando revela que va a tomar una naturaleza creada inferior a los ángeles y además en una mujer, la rebelión de Lucifer, usted sabe, se transformó en demonio, existe el diablo, existe el demonio, cuidado. Entonces, ¿quién es esta mujer que vino a Lourdes a hacernos este regalo tan grande que necesitamos tantos, cuantos peregrinos, millones y millones de peregrinos a Lourdes? Vaya usted, vaya a ver la cantidad de gente que va suplicándole gracia, fuerza, milagros, por supuesto. ¿Quién es esta mujer? Bien, entonces, yo quería quedar un ratito contemplando la grandeza de la Madre de Dios. Si usted considera la relación que existe entre la Trinidad y la Virgen, Dios Padre le confía el niño a Dios. Solamente a ella, a ninguna otra mujer. Dios Hijo, la hace Madre de Dios. Solamente a ella, a ninguna otra mujer. Dios Espíritu Santo, la hace esposa de Dios. Dios hace milagro, ha creado el cielo y la tierra. La Virgen, lo que es concebido por la Virgen, es obra del Espíritu Santo. Dice el ángel a la Anunciación y lo dice a San José también. Dios hace milagro. Es la única mujer fecundada por Dios. Lo repito, es la única mujer fecundada por Dios. ¿Quién es esta mujer? Y lo digo a usted, mexicano, que con envidia, santa envidia, tuvieron estos gran regalos de la aparición de la Virgen. La misma señora vino aquí en el Tepeyac y, verdaderamente, como probablemente usted lo ha escuchado en la conferencia que hace el profesor Vargas, verdaderamente la Virgen fundó la Nación Mexicana. Porque antes no tenía unión nacional. Hicieron pueblos en lucha entre ellos. Y después que la Virgen aparece el Tepeyacas, verdaderamente, está reconocido hasta por los enemigos de la Iglesia. Debe reconocer que la nacionalidad mexicana es verdaderamente fundada en esta obra sobrenatural. Por esto, a ver, la misión que tiene México. Esto yo le agradezco mucho a la señora de Guadalupe que me permite venir acá. Y, ciertamente, entonces, contemplamos quién es la Madre de Dios. Yo quería hacerlo también, no solamente contemplando la relación entre la Trinidad y la Virgen, sino meditando las siete grandes alegrías que tuvo la Santísima Virgen. Después, en otra ocasión, podemos hablar de los siete dolores, que es muy importante, porque la Virgen sufrió mucho por salvarnos. Si es el Papa Pio XI, que lo dice abiertamente tres veces en el Magisterio, es corredentora. Es decir, que San Alfonso de Ligorio, doctor de la Iglesia, lo dice, repitiendo a otros doctores, como San Bernardo, un hombre y una mujer hicieron el pecado original a Daniela. Era conveniente que un hombre y una mujer participaron también en la redención. Bueno, el hombre es el hombre de Dios, y Jesucristo. Pero quiso que fuera la Virgen unida a él. Y Pio XI habla de esto. Esperamos que pronto se vaya definiendo este dogma de la corredención, de la mediación de María, por todas las gracias que recibimos. Pasa por ella, como lo afirma muy bien y muy claramente, San Luis, que es donde Monfort, en el tratado, nos recuerda, Dios ha venido a nosotros por María. Y si nosotros queremos volver a Dios, tenemos que pasar por el mismo camino, pasar por ella. Entonces, la mediación, lo que San Bernardo insiste mucho, doctor de la Iglesia, el Papa San Pio X, tomando de la doctrina de San Bernardo, dice, Jesucristo es la cabeza del cuerpo místico. Nosotros somos la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Pero nada va de la cabeza al cuerpo sin pasar por el cuello. Y nada va del cuerpo a la cabeza sin pasar por el cuello. Entonces, la Virgen es el cuello. Por esto que la medianera de todas las gracias que hizo Dios, que tuvimos que darnos este gran regalo, se ha manifestado en la historia, repito, la aparición de la Virgen de Udalupe, la aparición de Lourdes. Y si nosotros contemplamos, o queremos quedarnos un ratito, contemplar una parte del credo, cuando dice que se ha encarnado en el Sino de la Virgen, entonces hablamos de ella, meditando las siete alegrías. ¿Cuál fue la primera grande alegría de la Santísima Virgen? Fue la incarnación. Cuando hace dos mil años, Dios decide de restaurar el mundo. El cristianismo, la civilización cristiana, tiene dos mil años. Y somos en el año 2014, después de la incarnación de la segunda persona en el Sino de la Virgen. Entonces, imaginámonos la alegría que tuvo la Madre de Dios cuando unida de esta manera a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y gracias a su fe, dos mil años después, nosotros seguimos creyendo que Dios se ha hecho hombre. Y vayan los mexicanos arraigándose en la fe, porque yo soy de Europa, yo soy de Italia. Mira que está desapareciendo la fe. Cuidado. En Italia, aquí, en Italia es muy bonita, sí, las piedras, las catedrales, los monumentos. Tenemos el 70% de la obra de arte del mundo. Pero los italianos, en estos últimos años, 50, 70 años, ¡Ay, qué pérdida de la fe! Entonces, ha cuidado tener la fe. Y gracias a la fe de la Virgen, nosotros creímos, dos mil años después, que Dios se ha hecho hombre. Debemos fortalecernos, porque van a llegar tiempos y nuestro Señor te avisa, te lo dice en el Evangelio. Cuando yo volveré, encontraré todavía la fe, significa que la fuerza del enemigo, el laicismo liberal, el ateísmo marxista, van a trabajar, trabajan, porque hacen no perder la fe. Entonces, debemos arraigarnos. Por esto, esta meditación en el credo, esta confirmación por la razón de nuestra fe, es muy, si en otro tiempo no era tan necesaria, porque toda la sociedad mexicana era católica, pero ahora no. Ahora, te ponen la pregunta, ¿por qué eres católico? ¿Por qué no eres protestante? ¿Por qué no eres ateo? Uno debe saber, dar cuenta de su fe. Entonces, pedimosle mucho a la Madre de Dios, que gracias a su fe, dos mil años después, seguimos teniendo. Y decimosle, Madre de Dios, por la alegría que sentiste a la encarnación, concédenos de participar de tu alegría, porque el amor da mucha fuerza. San Juan de la Cruz lo dice muy bien, quien anda en amor, no cansa ni se cansa. Si usted está verdaderamente enamorado del Creador, de la creación, de la naturaleza, llenos en los cielos, la tierra de tu gloria, el laicismo liberal, el laicismo racista, no puede hacer nada. Entonces, debemos pedirle que nos conceda por la alegría que sintió a la encarnación esta gracia. La segunda alegría que tuvo la Virgen, grande alegría, de su vida, fue la visitación. Cuando uno medita, cuando se fue con su prima Isabel, y Isabel dice esta palabra, bienaventurada tú que has creído, le dice esto. Y la Virgen contesta exultando con la Magnificat. Usted sabe que tenemos esto, Evangelio de la Virgen, estas palabras, no son muy pocas, la palabra de la Madre de Dios en el Evangelio, pero esta sí, es la parte más importante, y su alma exulta, rezando el Magnificat, el Magnificat, mi alma del Señor, y mi espíritu, exulta en Dios, mi Salvador. San Ambrosio, doctor de la iglesia, a la época fue el que convertió a San Agustín, dice, cuando tú rezas, rezas con el espíritu del Magnificat, exulta en Dios por medio de María. Esto nos dan muchas enseñanzas, los doctores, los padres de la iglesia. Entonces, por la alegría que sentiste, Madre de Dios, a la visitación, concédenos la gracia de la fe. Bienaventurada tú que has creído, concédenos de creer en un mundo que no crees más, quedarse de pie en medio de las ruinas. Y esto lo dice un gran autor cristiano, tertuliano, a la época de las persecuciones de los cristianos, los primeros siglos de la iglesia. Dice, el capitán se ve en la tempestad, cuando tiene, no se ve cuando está entrando en el puerto, esto es fácil. El comandante se viene en la batalla. Qué gran cosa quedarse de pie en medio de las ruinas del género humano. Hoy estamos viendo, si usted abre un periódico, se da cuenta cómo están descristianizando el mundo. Laicismo liberal, latismo marxista, que la ley del divorcio, que del aborto, matan el feto, que el matrimonio sexual, ya se ve cómo está la situación. Entonces, tenemos que tener esta firmeza y pedirlo, pedirlo mucho a la madre de Dios por la fe que has tenido tú, por la alegría del amor, porque la alegría de mucha fuerza, concédenos, cuando recuérdate de la visitación, y la tercera grande alegría fue el nacimiento, por supuesto, que ha de haber sido por la Virgen ver, escuche bien, Dios salir de su seno, de su vientre. Se debe decir la palabra tal y cual, porque tiene errores de todo tipo, erigir de todo tipo. Entonces, el católico afirma con el concilio de Éfeso, es el concilio de Éfeso, que declara la madre de Dios el dogma de la maternidad divina, en el vientre de la Virgen no estaba solamente la naturaleza humana, estaba la naturaleza divina, y solo Dios puede poner la naturaleza divina en el vientre de la Virgen, el Espíritu Santo, porque existen herejes, protestantes, modernistas, que dicen, no, la concepción de Jesús no es una generación de la parte de Dios, que Dios no ha generado, entonces, que ya se niega todo el dogma, toda la doctrina católica, y dice el concilio de Éfeso, por esto que el magisterio, por nosotros el criterio, el criterio de la iglesia, es el magisterio romano, porque todo lo que han enseñado los papas, si usted lee la historia de las herejías, yo le estaba diciendo a mis compañeros que casi uno no puede sacar una herejía que ya no la han sacada, lea la historia de las herejías de San Alfonso de Lloro, ya han dicho todos los errores posibles e imaginables, entonces, por esto que el magisterio romano, el concilio de Éfeso, afirma que del vientre de la Virgen salió no solamente la naturaleza humana, sino también la naturaleza divina, por esto una mujer, es madre de todo lo que sale de su bien, por esto se debe decir que es la madre de Dios, repito, como dice San Alfonso, no porque ella ha creado Dios, por supuesto, sino que de su vientre ha salido sea la naturaleza humana que la naturaleza divina, entonces, ¿qué fue la alegría? Madre de Dios, acuérdate, aquel momento, acuérdate, y tuve el parto sin dolor, conservando su virginidad porque Dios es Dios, es el dogma también de la virginidad que los protestantes niegan, nosotros católicos afirmamos en toda su firmeza, la concepción de la Virgen, ella inmaculada, el dogma de la virginidad antes, durante, después del parto, así son católicos, si uno no cree, no es católico, está fuera de la iglesia, ha perdido la fe y a ver qué le pasa a la muerte, entonces, nosotros creamos con esto que nuestro Señor nos da el Papa, los papas, tú eres Pedro, sobre esta Pedro, funderé mi iglesia, vayan ustedes a enseñar a toda la gente, también en época del laicismo liberal del siglo XXI, del ateísmo marxista, sigan de pie en medio a esta ruina firme de la fe. La cuarta alegría de la Virgen fue el descubrimiento del niño Dios al templo, que puede ser por una madre perder a un niño tres días y tres noches, lo dejo imaginar a ustedes, entonces, qué alegría fue, cuando, le voy a dar solamente un pequeño detalle muy, muy bonito que da San Alfonso de Ligorio acerca que la Virgen probablemente consideraba que Dios la había abandonado porque la perdió tres días, porque ella no era digna de estar con Dios, imagínense la humildad de la Virgen, que fue siempre la característica, fue escogida, lo reconoce ella en el Magnifican, admirado la humildad de su ser, era un pensamiento tan profundo, tan bello, que da San Alfonso de Ligorio, doctor de la iglesia, que nos da la idea del espíritu de la Virgen, pero entonces, se consideraba que no era digna de estar con una, en fin, no Dios le puso a la prueba solamente y la alegría, madre, por la alegría del descubrimiento del niño Dios, concédenos la gracia, aquello que han perdido a nuestro Señor, que lo vuelvan a encontrar, tú que has venido a México, mira cuántos mexicanos están así ya dudando de la fe, haga que vuelvan a encontrar el hombre Dios, el Dios encarnado, nuestro Salvador, nuestra felicidad por toda la eternidad, la cuarta alegría es la resurrección, evidentemente, cuando después de toda la pasión que nos trae a hablar ahí, a ver si hablamos, tenemos la ocasión de hablar otra vez de la pasión de nuestro Señor y de los sufrimientos de la Virgen, los dolores de la Virgen, cuando después de tanta prueba, ella volvió a ver nuestro Señor resucitado, fíjese que aquí vale la pena al menos de considerar una cosa, acuérdense lo que dice el Evangelio, la Virgen de la pasión es la única que conserva la fe, y se demuestra, lo dice San Bernardo, doctor de la iglesia, lo repite San Alfonso, lo repito hasta los papas, que cuando usted lee en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, la resurrección, al pie de la cruz estaba la Virgen, San Juan y la Magdalena, pero San Juan y la Magdalena por compasión a la Virgen, por compasión a Cristo humanamente, habían perdido la fe y dice, y se ve, porque en el Evangelio, cuando San Juan va al sepulcro, lo vio vacío y dice, entonces creó, lo dice Marta, no creía ya, la Magdalena igual, escucha unos pasos atrás de ella, está llorando delante del sepulcro vacío, lee el Evangelio, cree que es el jardinero, y dice, dime dónde lo has puesto, que lo voy a buscar, creía el cuerpo, no creía la resurrección, y Nuestra Señora la llama María, claro, quien conoce la mística sabe que cuando Dios habla, tiene unas palabras interiores, que cuando tú la sientes adentro del alma, no puedes dudar, pero no creía, entonces, ¿quién fue la única que conservó la fe que la segunda persona había traído en esta tierra hace dos mil años? La Virgen, y esto lo enseña también el Papa San León, porque entró en la liturgia, si usted ve la liturgia de la Semana Santa, los sacerdotes, los monjes, rezan el matutino con sus nueve salmos, y tiene nueve velas, a cada salmo se apaga una vela, pero llegada a la novena, se deja prendida, el Papa San León dice, porque se acuerda la iglesia que la Virgen no había perdido la fe, y aplica la frase de la escritura, también de la noche no se apaga su luz, por demostrar que ella conservó la fe por toda la iglesia, entonces, fíjese usted, el sábado santo se levanta, San Pedro había perdido la fe, los discípulos habían perdido la fe, se levanta el acto de fe, el más solitario, cruel, y perfecto de la historia, entonces decimos, la Madre de Dios, por este acto tan grande que hiciste, tan fuerte, tan solitario, tan cruel, conservanos en esta pasión de la iglesia, en esta pasión del mundo, cuando uno ve a qué punto está el mundo de hoy, es una nueva oscuridad que está llegando, una tiniebla, parece que el sábado santo de nuevo, porque todo el mundo se está revelando, te están pasando cosas que leyes increíbles, entonces, por la fe que tuviste, conservanos también en esta fe, entonces, que fue el domingo de resurrección, cuando le apareció nuestro Señor ya, había vencido la muerte, el pecado, la aparición de la Virgen, la alegría que pudo sentir, no sé, podemos solamente pedirle de hacernos participar, la sexta alegría es la Pentecostés, quería tratarme un poquito en esto, porque ahí se ve lo que es la iglesia católica, el Nuevo Testamento, respecto al Antiguo Testamento, en la Pentecostés, nuestro Espíritu Santo llega, es la tercera persona de la Santísima Trinidad que entra en la historia, cambiará el mundo, damosle gracias a Dios desde el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no tenía ni iglesia, ni sacramento, ni presencia real, ni comunión, bueno, entonces, San Tomás dice que el Antiguo Testamento era una sombra, la realidad es nueva, Dios era ese hombre, instituía el Santo Sacramento, el sacerdocio, entonces la Virgen se va a dar cuenta en la Pentecostés que ahora Dios en el Nuevo Testamento será amado y servido de manera interior, porque en el Antiguo Testamento los judíos tenían una observancia exterior y legal, y por esto que nuestro Señor tiene que pelearse mucho con los fariseos, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen, usted ha curado el día de sábado, usted ha visto todo el listado de polémicas entre nuestro Señor que quiere romper este espíritu legalista y va a enseñar, y lo dice la Samaritana en el capítulo de San Juan, capítulo 4, Dios será amado en espíritu de verdad, en espíritu significa más allá de las cosas exteriores, son necesarias las cosas exteriores, los sacramentos son signos exteriores de la gracia, pero más allá, en verdad, con un verdadero amor, un amor sincero, ya sin hipocresía, sin los fariseos, sin esta apariencia exterior y el corazón no aparece, entonces la Virgen se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento entonces debemos comprender cómo debemos amar a Dios y los papas lo dicen y cuando afirman la valoración del Espíritu Santo dulcis, dulce huésped del alma, dulce, entonces la percepción de la voluntad, de amor, San Juan, Santo Maso de Aquino comenta el Salmo, gustad y ve como dulce el Señor, se debe gozar interiormente, el gozo no es la inteligencia, es la voluntad, San Iacio de Loyola dice, no es importante mucho saber, sino gustar y sentir interiormente las cosas, esto es el Nuevo Testamento, siempre en las vías del Magisterio Romano, porque tiene carismatismo que se va por todos los caminos, cuidado tampoco, y San Juan de la Cruz da la fórmula definitiva, ir en advertencia de amor, hacer de la vida interior, siempre siguiendo las enseñanzas del Magisterio Romano, pero un amor sincero, no apariente como los fariseos, no, en última alegría entonces la asunción de la Virgen, cuando en fin ya Dios se la recoge, se la lleva al cielo, que será el momento de la unión de la Trinidad con ella, pedimos la Madre de Dios, acuérdate la alegría de la Pentecostés, acuérdate la alegría de la Asunción y concédenos también, cuando te decimos, ahora y en la hora de nuestra muerte, ven tú a recibirnos que nos conceda ya de ir a ver la causa de todas las creaciones.